muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de monster legends y por esta ocasión quise hacer un nuevo un nuevo vídeo pero ahora sobre información del juego que se viene algo muy bueno en el juego que es algo que a muchos les va a gustar y pues es algo que salió al principio del año y me quiero imaginar que ya saben de qué es pero bueno pasamos con eso de que ese cofre es tiempo limitado ve a la tienda y encuentra dos cofres especiales el cofre legendario de tiemblas y el cofre de células de samael toca para sobre todo toca sobre sus cajas para obtener información sobre el contenido muy bueno quiero decirles que si este vídeo llega a los 20 likes me compro el cofre de samael también se salió la nueva body war de tetis que dicen que es muy mala honestamente no lo sé pero dicen que es malísima ni siquiera han salido sus ataques en la wiki pero bueno ni siquiera la conozco a ver eso que también es algo bueno que es para que accederemos los las explosiones de los huevos los cruces y esto es porque se viene cruce flash por eso es que aparece esto durante este evento podrá acelerar y se ilusiona algunos vídeos y es porque se viene cruce flash entonces prepárense porque se viene el cruce flash y pues bueno pues como les digo si este vídeo llega a los 20 likes me compro el cofre de samuel me voy a comprar el cofre a ver este el de 120 pesos mexicanos porque el otro son 900 pesos mexicanos casi mil o sea ese no es muy muy caro voy a comprar nada más este cofre de celos de samuel si es que este vídeo llega 20 likes lo compro y pues bueno pasando a lo que nos interesa a la razón por el vídeo por este vídeo es que se vienen cosas bastante buenas y pues antes de bueno también quiero decirles que le voy a mandar saludos a todos los que han comentado los vídeos porque me han pedido saludos y quiero decirles que cada vez que me pidan un saludo al vídeo siguiente les voy a mandar su saludo porque diciendo que así se me se me va a amontonar menos entonces pues bueno vamos a empezar ya con la información que aquí en pantalla va a estar saliendo lo que será la nueva monster premiere la futura legendaria que será la mostre premier como pueden verla se parece un poquito a a cloud y a patrio se parecen un poquito a claudia patrio como pueden verla aquí están sus imágenes toda esta información estoy sacando de taringa es una información que la que la saca bueno la da a conocer marcos verán esta información esta página es del de marcos verán aquí estará abajo de la descripción de este vídeo su página de marcos verán a donde él nos muestra toda la información futura en los avisa de todo lo que va a pasar y todas esas cuestiones y bueno él nos dice que está base de la nueva premier y pues estará en venta no sé tal vez pronto y también el mismo nos dice que habrán cursos permanentes de monster que son legendarios y algunos éxitos también entre dice lo que se viene son los cruces permanentes y que a ver a ver a ver estarán disponibles de manera normal como en manmorras y son trilops nirei ni daria firele firelequín superdan exoreskin y asia y pues bueno eso es al respecto de los cruces permanentes pues estará muy bien para mí se me hace una muy buena idea meter a nuevos legendarios por cruces y que estén permanentes para que muchos puedan conseguirlos exo de esquil estuvo mucho tiempo en en donde en la tienda de equipos y lamentablemente yo creo que le van a bajar su reducción de oro porque producía bastante 300 305 de oro cada minuto es lo que producía y creo que le van a reducir la producción de daño y eso es lamentable y lastimosamente y bueno pasamos con lo demás que dice aquí células de VIP en manmorras por aquí va a estar apareciendo la imagen de las células VIP aquí arriba en pantalla va a estar apareciendo la imagen que eso se viene se viene se viene y honestamente va a estar muy bien que encontremos células de VIP ahí en las manmorras en 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 el monsterwood que no sé de por cuantas van a salir yo me imagino que van a salir de dos en dos las células de de VIPs que igual aquí en la imagen aparece comida y oro que es normal lo que nos va a estar saliendo lamentablemente pero pues bueno no se pierde nada que en algún momento lleguemos a juntar bastantes células para poder crear un VIP y pues bueno también también lo que se viene que lo que les dije que lo que inició a inicio de año era lo que muchos ya ven venir y aquí se trata de que regresan los cruces de VIPs honestamente no sé si si los las combinaciones las fórmulas en las mismas espero que sí para que todos ya sabemos ya sepamos que vamos a necesitar para poder obtener estos estos ojalá las mismas combinaciones que habrán sido antes sean las mismas para que todos ya estemos al pendiente de lo que nos lo que pueda venir no y pues nada chicos eso es la información reciente que ha salido en talinga gracias a marcos verán que es él es el que nos confirma lo nuevo que se va a ver el filtra las imágenes y todo gracias a él sabemos todo lo nuevo que se pueda venir y pues aquí abajo en la descripción les dejo su página para que ustedes también puedan verlo antes de tiempo todo lo que llegue a sacar marcos de verán de información todo lo pueden ver ahí y pues bueno pasamos para lo final del vídeo que en este caso son los saludos y bueno vamos a pagar el primer saludo que es para john sainz que dice y saluda mi perro te mando un saludo amigo a ver a ver a ver a ver el siguiente saludo es para a ver a ver a ver a ver a ver a ver aquí estoy revisando 2 los los comentarios que me piden saludos aquí el fin saludo es para noche sainz mándame saludos ahí te mando un fuerte saludo amigo para noche sainz y a ver pasamos con con otro vídeo aquí estoy revisando los vídeos para mandarles saludos espero que este vídeo no se alargue tanto me acuerdo que mandé saludos hace unos días que igual el vídeo se alargó bastante pero bueno yo he tratado de mandar saludos no lo más pronto posible pero se me alarga en la situación y pues bueno sigo buscando los saludos bueno no me piden saludos para que les manden su saludito pero como ya les dije en cada vídeo cuando me dejen sus comentarios de que les mande saludos en el siguiente vídeo de voy a tratar de mandar saludos para que no se me amontone en los de saludos porque a veces si es complicado y a ver 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 el vídeo intentando pasar las mazmorras las mazmorras de de los némesis yo creo que es que si quiero pasar las mazmorras pero a veces se me complica por el solo del día por lo que por el trabajo y esas cosas pero ahorita como en este vídeo me voy a pasar a la mazmorra de Samael que Samael 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 honestamente si me gustaría tener Samael aunque no sé de qué manera voy a usarlo con qué manera con qué estrategia usaré a Samael pero trataré de ver qué onda a ver qué qué pasa porque ni tampoco sé cómo usar a disculpen ahí tuve que hacer una pequeña pausa me ocupe por el trabajo y pues bueno no sé ni qué me quedé pero me quedé creo que en eso de que quiero hasta de que ya ya creo que ya me acordé de que aún no sé ni cómo utilizar a talos porque aún ni lo tengo pero ni sé ni cómo lo voy a utilizar porque quiero crear una estrategia junto con Jum y Haku entonces no sé cómo qué estrategia usar y tampoco sé qué ataques le voy a dejar pero voy a tratar de dejar los ataques que más me convenzan porque recuerdo que en un vídeo anterior cuando talos me atacó sin runas de fuerza y me dejó de mirar a la natura y cómo me pegó eh cómo me pegó me hizo bastante daño tal vez también por el especial pero me pegó bastante fuerte y pues bueno vamos acá con él siguiente saludo que es para francisco amparo dice salúdame cuando puedas y te mando un saludo amigo y hasta hasta apenas estoy pudiendo mandar saludos aquí me dio un pequeño tiempo este un saludo es para vier y torres reyes que dices el primer comentario buen vídeo mandame saludos tu saludo amigo muchas gracias y hacer a ver a ver pasamos con el siguiente vídeo qué me faltan seis seis vídeos con el que apenas subí hace unas horas y pues bueno estamos aquí en otro vídeo a ver los comentarios los comentarios el siguiente saludo es para ulises gonzález y césar segundo más de saludos por dos a ver a ver a ver a ver quién más me pide saludos aquí el siguiente saludo es para m 52 con un pacman te mando un fuerte saludo amigo es el primero saludo amigo antes hay el de por dos a ver 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 pasamos con el siguiente vídeo tengo una pequeña jaqueca un pequeño dolor de cabeza y es que me me dormí muy tarde me dormí demasiado tarde porque estaba viendo un vídeo de de nuevo juego de llegó a ver a ver a ver que es mi juego de la infancia ayer me la pasé viendo el nuevo juego y pues bueno pasamos con el siguiente vídeo que a ver a ver a ver a ver también aquí me dicen que en lo de el volcán en chimborazo que me confundí bastante porque dije que era de colombia mientras no era de ecuador el volcán chimborazo es de ecuador y bueno pasamos con el siguiente saludos que dicen es un crack salúdame y hay alguien que me diga cómo subo consigo runas de nivel alto yo voy a también tratar de hacer un vídeo de eso de cómo mandar o no es cómo subir las runas a un nivel superior encontré la fórmula pienso yo que más fácil que es nada más hasta la de nivel 7 porque intenté subir la nivel 8 ya no puede ya no puede subir el nivel 8 subí una runa de nivel 4 hasta la de nivel 7 y así subí a varias subí a 3 y posteriormente voy a hacer un vídeo haciendo eso para que sepan cómo lo hago y pues bueno pasamos sigo leyendo sigo leyendo sigo leyendo sigo leyendo acá dice Richa puedo agregarte a tu facebook saludos el siguiente saludos es para setigir setigirce 1337 ah pues para los que quieran agregarme a mi facebook de mi facebook normal les dejaré el link de la descripción de mi facebook aquí en la descripción del vídeo les dejaré el link de mi facebook para que los que quieran agregarme nada más me dicen cómo están para que los acepte porque hay muchas personas que ni siquiera conozco y me mandan solicitud entonces pues como que no trato de aceptar más a las personas que conozco y pues bueno ah pues ya se cada bueno cuando me quieran mandar solicitud de amistad dejeme en un mensaje y yo así sabré que vienen de aquí osea que son mis suscriptores y pues pasamos al siguiente vídeo que mmm 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 el siguiente saludo es para Ricardo González que me pidió bastante que los saludar a y pues hasta apenas te mando un saludo vivo muchas gracias por esperar a mi tocayo porque a ricardo de su richard también 9 dice yo voy dos vueltas que me aguas es que no tampoco he estado mucho tiempo allí en whatsapp porque han ocupado a ver y aquí se aumenta que aquí un comentario dice richi tengo 300 que más compro garante júnior para el cruce de metanilla o grande y eventos futuros para sacar a la 1 es que la humo tiene muy poco muy poca precisión de que te salga yo estoy dando bastante tiempo sacar a la humo apenas y la puede subir al 110 apenas puede conseguir pues cuatro lomos para subir a 110 es que la humo es muy difícil muy difícil de sacar y yo veo que garante júnior sale para las combinaciones más bueno salen como comodín para las combinaciones más fuertes ya sea como que para lo que viene después garante júnior o sea es como consigues al segundo monster bueno miren aquí lo vamos a ver aquí están en esta parte a dónde está tira y galante júnior normalmente sale para cambiar o reemplazar a a queito al que no tiene como forma de aparear normalmente sale ahí o sea realmente júnior si es muy bueno porque te sale como comodín para obtener el premio mayor entonces yo diría que es sacar esa garante júnior porque para que consigas a muchas lomos es muy muy complicado en serio es bastante bastante complicado pasamos con el siguiente vídeo y voy a lo que ya voy acabando aquí y ahorita una pena es que me fue peor me fue muy mal es que en serio que mala suerte tengo a ver Aquí ya no me piden saludos Yo creo que ya va a acabar el video Que se puso bueno Y pues nada Como ya les comenté Para los que me pidan saludo Lo dejaré en el link De la descripción No me entienden lo que estoy diciendo Para los que me pidan saludos Trataré de mandarle saludos al siguiente video O sea si tu comentas este video Al siguiente video te mando un saludo Para que no se me junte Esto de los saludos Y pase mucho tiempo aquí Mandando saludos A ver, a ver, a ver De hecho voy a empezar a responder comentarios Porque tampoco me ha dado tiempo Responder comentarios Por lo mismo del trabajo Pero tratare de hacerlo Tratare, tratare de hacerlo Y bueno chicos Eso ha sido todo por el video Espero que les haya gustado La información Y que bueno Espero que podamos conseguir A muchos VIP Que igual Esperemos conseguir A muchos A muchos Nemesis Esa es la idea De hacernos ricos aquí Bueno chicos Espero que les haya gustado Y pues nada Eso es todo por el video De hoy Es todo por mi parte Y nos vemos a la próxima Goodbye Goodbye Chau 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 Gracias.